Cuando vine aquí con los ojos aún húmedos y el alma gris Había olvidado mi sonrisa, la mirada perdida, me faltaba la raíz Como un torbellido pasaban ante mí Los momentos felices que pensé jamás volverlos a vivir Mas no tardó en llegar la primera sonrisa, la primera frase gentil Eterna bienvenida que la gente nos da cuando llegamos a este país Porque un país es su gente y su referente No son las fronteras ni el norte ni el sur Porque un país es su gente cuando está consciente De su identidad y de su actitud Porque un país es su gente cuando tiene en mente El trabajo, la paz, la plenitud Este país es su gente y siempre está pendiente De sus hermanos que de otros lados sembramos aquí Ahora que el tiempo ha pasado y cada día es una nueva oportunidad De crecer junto a todos pues de cualquier modo somos una comunidad Y aunque no olvido mi adorada tierra natal Tampoco dejo de lado este país que me ha dado respeto y amor de verdad Porque un país es su gente y su referente No son las fronteras ni el norte ni el sur Porque un país es su gente cuando está consciente De su identidad y de su actitud Porque un país es su gente cuando tiene en mente El trabajo, la paz, la plenitud Este país es su gente cuando tiene en mente Este país es su gente y siempre está pendiente Este país es su gente y siempre está pendiente De sus hermanos que de otros lados sembramos aquí Porque un país es su gente y siempre está pendiente Que son las fronteras ni el norte ni el sur Porque un país es su gente cuando está consciente De su identidad y de su actitud Porque un país es su gente cuando tiene en mente El trabajo, la paz, la plenitud Este país es su gente y siempre está pendiente De sus hermanos que de otros lados sembramos aquí Estamos aquí Estamos aquí Gracias mi querido Ecuador